lg y i i 2 3 ¿Cómo vas ya? ¿Vas a terminar con la comida? Sí, ya casi estoy terminando eso. Siempre departado, pues yo allá con un montón de cosas que hacer y vos no me ayudas en nada, apurate y me vas a ayudar, si yo ya no aguanto tantas cosas que tengo que hacer y vos aquí bien tranquilo te agarras eso. Va, está bueno, ahorita va a llegar a entrar. Apurate, porque a mí me falta bastante todavía. Va, está bien entonces. Buenas, ¿qué tal? Ya terminaron tu trabajo. Ya, por eso lo mandamos en el mar, porque queremos hacerlo, para enseñarles lo que tenemos que hacer. Sí, porque ahorita ya no tenemos nada que hacer y por eso nos vamos muy bien. Bueno, ya estábamos descansando aquí. Entonces sí, ya terminaron todo, ¿no? Ya limpiamos, ya les dimos comida a la noche. Entonces síganme, les voy a enseñar dónde van a seguir trabajando. Va, vale. ¿Y cómo va todo con los trabajadores? De eso exactamente te quería hablar. Todas las cosas van bien, todo está marchando bien, como vos te gusta. Pero tengo una queja de ese muchacho, ese Guillermo. No sé por qué cada vez que yo le digo, mira, Guillermo, puedes hacer esto. Yo se lo digo con toda la amabilidad, ya me conoces como soy. Ajá. Él siempre tiene que decir, no. O sea, siempre está renegando. Y te lo digo para que vos tomes cartas en el asunto y lo pongas en su lugar. Porque él es un trabajador, no tiene por qué estar diciendo que no. Ajá. Ajá. Pero sinceramente se me hace un poquito extraño lo que me estás diciendo. Porque a mí a él me lo recomendaron. O sea que yo te estoy mintiendo. No. No, no quiero decir eso. Pero me lo recomendaron como buen empleado, que trabaja bien, que se rebusque el muchacho. Por eso no entiendo cómo es que está pasando esto. Eso, pues yo ya te estoy advirtiendo. Si después pasa algo, es toda tu culpa, Pedro. Daniela. Vení. Dígame. ¿Cómo van con el trabajo? Pues ahorita ya se puede decir que terminamos. Solo Guillermo que se ha quedado ahí dándoles comida a los caballos. ¿Solo eso se quedó haciendo? Ya, solo eso ya para ahí. Yo te quiero hacer una pregunta. Se trata de Guillermo. ¿Qué pasa con Guillermo? ¿Cómo lo ves a él? ¿Te cae bien? ¿Te cae mal? ¿Cómo se llevan ustedes? Pues de llevarnos, no nos llevamos también. Y sinceramente a mi Guillermo, me cae algo de mal. ¿De verdad te cae mal? Sí, sí. Era que cuando estamos trabajando, él con una paciencia. Pues. No me ayuda. Y a él hace lo que se le pegue en la gana. Y a veces yo diciéndole, apurate, vení a ayudarme. ¿Y a él? ¿Cómo casi nada? Yo ya lo suponía. Y precisamente de eso te quería hablar. ¿Qué? Mira. De casualidad, pues a mí también me cae mal ese Guillermo. Yo... Me pongo a pensar. Fíjate que... Ya conoces como a Janet. Que defiende tanto a Guillermo. Y eso que apenas ha entrado a trabajar. Apenas ha venido a trabajar aquí. Se cree más que uno también. Sí. Y yo y vos tenemos bastante tiempo de estar trabajando aquí. Pero parece que Janet mete las manos al fuego por él. Pues entonces yo estoy planeando algo, pero quiero que vos me ayudes. No sé qué pensas. Pues yo, con todo gusto. Eso para Guillermo, déjame ahorita te cuento. De verdad. De verdad. con todo trabajando el caballo ya ya se recupera así que si quiere voy a revisarlo porque ya lo estuvimos curando con mi compañera si es mejor que esté ahí y qué tal como cómo se ha sentido aquí trabajando pues la verdad bien todo bien demasiado bien lo han tratado bien y la verdad si este nuevo bien con mi compañero de trabajo me ayuda yo la ayuda de ella qué bueno que se sienta bien esa es la idea si es de acostumbrar el trabajo y esto también yo le quería agradecer mucho porque no está brindado su ayuda cuando yo más lo necesitaba de verdad que la vez por bastante no 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 tiene nada que agradecer la verdad que lo hice porque yo sé que usted necesita el trabajo y la verdad sí porque yo te sabe que tengo bajos recursos pues sí sí yo sé vaya pues yo tengo unas cositas que hacer más también aquí vamos a ir echando albos en el trabajito pero vaya pues está bueno nos vemos gracias bueno entonces ya sabes todo lo que tienes que hacer con lo que tienes que seguir los pasos al pie como vos me lo dijiste de eso no te preocupes porque yo estoy la vida bueno entonces ya tenés claro todo lo que tienes que hacer sí bueno entonces confía en vos y todo va a salir bien si confía en vos que ya vas a ver que todo es lo más que sale perfecto ah 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 Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. Mira que te iba a dar el dinero para pagarles a los trabajadores y no lo encuentro. Vos de casualidad, como a veces pasas aquí en la sala o algo, aquí trabajando, no has visto nada. Mira, ya que decís, acabo de recordar que yo al que vi paseándose por ahí fue a Guillermo. ¿A Guillermo? Sí. No, pero es que él vino a cortar la grama aquí adentro. No, ¿qué me estás queriendo decir? Ya vas, porque no me quieres creer. Te digo que vi a Guillermo paseándose por ahí. Si vos querés, los podrás llamar. A los dos. Vaya, saben sí. Anda a llamarme, los que estén. Yo los espero en la sala. Ya rendemos. ¿Y para qué nos manda a llamar, patrón? Los mandé a llamar porque resulta que yo dejé un dinero en la gaveta donde siempre lo dejo y no lo encuentro. No sé qué está pasando. Bueno, creo que de mí no tiene nada que confiar porque yo tanto tiempo que he trabajado para usted y le he demostrado mi libertad en cambio de ellos. Este. No, yo no, patrona. Yo sería incapaz de hacerle eso. Este, de mí, peor. ¿Cómo va a creer que va a ser yo? Si yo... Yo sé que es poco lo que me conoce, pero usted sabe, yo solo fui a darle comida a los caballos para cortar la grama. Por eso no entiendo qué pasó. Los únicos que adentran aquí a la casa son ustedes. Yo desde un principio le dije que Guillermo me daba mal espíritu. No, no. ¿Cómo me decís eso? Yo nunca haría eso. Siempre seguí con tus cosas. ¿Por qué no le revisas su bolsón y se da cuenta de lo que él es capaz? No, pero yo cómo voy a hacer eso. No, pero lo puede revisar. Usted sabe que yo nunca haría eso. Se lo puedo jurar ante Dios, se lo digo. Y revíselo porque el que nada debe, nada debe. Ahí está, revíselo para que vea que yo no he hecho nada. ¿Cómo va a creer que yo lo voy a robar y usted dándome trabajo, ayudándome todavía? Se lo di. ¿Qué significa eso? ¿Qué es eso? De verdad que no lo puedo creer. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Se lo juro que yo no he hecho eso. Yo te di trabajo porque lo... Es que yo vi tu necesidad de trabajar. Sí, tengo necesidad, pero yo no he hecho eso de robar. Muy pobre por lo que... ¿Por qué está este dinero en tu bolsón? Pero es que muy pobre puedo ser yo, pero yo no, no, nunca haría eso de robar. No, no te pude creer. ¿Para qué? ¿Alguien se robó? Se lo juro, patrón. He hecho eso. Yo necesito el trabajo. Te sabe la medida que tengo. Mira, ¿sabes qué? No me digas nada. No te quiero volver a ver aquí. Yo tení trabajo. Y no sé cómo me pudiste pagar de esta manera. ¿Qué? No, oye, nunca. ¿Sabes qué? Estás despedido. ¡Largo de mi casa! No, patrona, aquí los únicos culpables de esto somos nosotras dos. Yo fui la que le puse el dinero a Guillermo, perdóname, Guillermo. Yo lamento esto, pero fuimos nosotras. No, 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 no. Nosotras lo hicimos porque Guillermo no nos agradaba mucho y queríamos que lo despidiera, pero yo la verdad me arrepiento de eso y perdóname. Yo eso, de verdad, nunca, nunca, primero yo lo voy a hacer. Yo de verdad nunca me esperé esto de vos. Mira, aquí, de verdad yo no sé qué voy a hacer con vos. Mira, en primer lugar estás fuera de mi casa y no te quiero volver a ver aquí. Y a vos creo que la que provocó que pasara todo esto es esta niña que siempre con razón diciéndome que Guillermo aquí, que Guillermo allá, siempre en contra de él. ¿Sabes qué? Estás despedida fuera de aquí. Y a vos... ¿Cómo puedes decirme esto? Al que tiene que despedir es a él. Vos te puedes quedar y te voy a dar una oportunidad, pero por favor no quiero que esto se vuelva a repetir. ¡Fuera de mi casa! Se va a arrepentir de esto. En serio lo lamento, perdóname. No, de verdad, disculpa, yo no... No se preocupe, yo lo entiendo, porque usted sabe que hoy es reciente trabajar aquí. Sí, yo sé, y disculpan a ella que... Y bueno, a sus trabajos. Gracias, permiso.